Hola a todos, bienvenidos, yo soy Cata González y esto es Cata Go Channel y hoy les traigo un video de pestañas es como me puse, no como me pongo porque es primera vez que me las pongo así que como me puse estas pestañas postizas que son como permanentes que en algunos lugares las llaman como extensiones de pestañas y aquí se conoce como pestañas una a una que en realidad viene como de un solo punto salen unas 3 o 4 pestañas no es que sea solo un pelito, sino que son como 4 pestañitas que vienen pegaditas y que tú te las vas poniendo una a una como dice el nombre y yo las había puesto ya varias veces a amigas, a clientes, a mi mamá, a todo el mundo pero nunca me las había puesto yo misma así que fue un poco de experimento y la verdad es que yo no soy muy de andar a menudo con pestañas postizas pero me voy de viaje el domingo, que espero que salga este video el domingo así que me voy a Los Ángeles ¡Wow! estoy muy emocionada y encontré que era como el minuto perfecto para grabarles porque si yo no las suelo usar en el día a día bueno, si me voy de viaje digo ya, me llevo me pongo las pestañas y me las llevo puestas así que me olvido de la máscara de pestañas y todo eso así que me pareció perfecto grabarlo justo ahora y eso, les quise compartir mis tips para pestañas postizas una a una voy a partir contándoles primero que hay 3 tamaños diferentes las pequeñas, las medianas y las largas yo en este minuto estoy usando las pequeñas en la parte interior y las medianas, sí, un tercio más o menos del ojo la parte de afuerita para que se vean así un poquito más largas y estas pestañas acompañadas del pegamento que les voy a mostrar bueno, sí, ahora y después es este que es negro bueno, existe negro y transparente pero la gracia que tiene es que este pegamento es un adhesivo que dura muchísimo tiempo alrededor de entre 7 días, o sea una semana y 3 semanas más o menos depende de cómo las cuidemos entonces podemos usar estas mismas pestañas con el pegamento el típico blanquito y para un maquillaje, qué sé yo y luego nos retiramos el maquillaje y las pestañas se caen o podemos usar este pegamento que les mostré yo ahora y tener nuestras pestañas por una semana o tres semanas depende de cómo las cuidemos, pero tenerlas con mucho tiempo de los cuidados que tenemos que tener con nuestras pestañotas es que una vez que las hayamos pegados no las podemos mojar por 24 horas para que se adhieran bien y el pegamento esté ahí intacto de todas maneras, pasadas estas 24 horas yo personalmente prefiero no ponerme directamente en la ducha y como les contaba que no pondría yo el chorro de la ducha directamente sobre las pestañas porque las podemos enchuecar o se nos pueden caer o se nos puede despegar alguna la verdad es que siempre hay que tener bastante cuidado con eso lo otro es que nos podemos maquillar perfectamente con sombra y eso pero al retirarnos el maquillaje, si es una solución aceitosa o bifásica hay que usar un cotonito un cotonito, sí, un cotonito para retirarnos la sombra o lo que nos hayamos puesto para que no toque las pestañas ya que con el aceite sí se puede retirar el pegamento y se nos pueden caer así que con bastante cuidado es limpiarnos la sombra y todo con un cotonito para que no nos arranquemos las pestañas máscara de pestañas también podemos usar que no sea obviamente a prueba de agua para que cuando la retiremos no se nos vayan a caer ni nada de eso pero sí podemos usar la que es tradicional y con mucho mucho cuidado limpiarnos las pestañas para que no se nos caigan pero para evitar el usar la máscara de pestañas les dejé al final un truquillo que ya yo hago porque si se dan cuenta sí, yo creo que sí parece como que todo era máscara de pestañas así que ahí les dejé mi truquito de cómo hacer que se vea así y creo que no se me está olvidando nada no podemos combinar los tamaños como nosotros queramos poner todas medianas, todas largas, todas pequeñitas o poner largas, medianas, pequeñas o mediana y pequeña como lo que yo hice ahora y creo que ahora sí que no se me olvida nada así que las dejo con el paso a paso yo voy a estar usando estas pestañas que son de la marca Ardell estas son las... son cortas y ya había usado una de estas tiritas o sea, una fila así que no sé si me va a alcanzar para los dos ojos y también tenía estas medianas así que yo creo que voy a usar las medianas afuera y las pequeñitas más adentro necesitamos también un pegamento que es este también de la marca Ardell y ya vamos a empezar porque en este, aprovechando que aquí tengo espacio lo que voy a hacer es poner unas gotitas en este... en esos huequitos que hay ahí poner unas gotitas del pegamento y así es más fácil ir sacándolo para poder aplicarla y ahí está la gotita chiquitita vamos a necesitar también unas pinzas que pueden ser pinzas de ceja o de pestañas y muy importante tener las pestañas limpias sin máscara de pestañas nada, nada, nada de esas cosas para que se puedan adherir muy bien al pelo y obviamente necesitamos un espejo yo no tengo uno más grande así que me lo voy a tratar de arreglar con este y vamos a... si tienes algún cupillón que esté limpio puedes peinar así las pestañas y si no, bueno, yo lo voy a hacer así con el dedo para que estén más que nada como más separaditas podamos verlas bien la vamos a tirar suavecito ahí está y la vamos a pasar por nuestro pegamento y la vamos a tirar suavecito 9 y 8 Vamos a ir empujando un poquito hacia abajo, hacia arriba Y luego también podemos asimismo aplastar un poco contra las puestades naturales Para que queden pegaditas así como un sándwich Vamos otra Y así seguimos ¡Gracias! Las más difíciles son las tres o cuatro primeras Porque solo se están adhiriendo, solo se están pegando a las pestañas de nosotros A las naturales Y como que la base no es muy firme Pero luego cuando ya vas poniendo una más pegadita con la otra Ya como que tiene una base mejor, más estable donde quedar pegadita Así que ya después es cosa de seguir y seguir y ya se va haciendo mucho más fácil Empujamos un poquitito así hacia arriba para que se peguen Y además para que estén todas curvas hacia arriba Y no que nos queden unas más abajo y otras para arriba Entonces así quedan todas iguales Y así vamos a seguir Ahora yo creo que ya voy a cambiar por las pequeñitas Y lo voy a poner más rápido para que no sea un video eterno Y eso, voy a seguir ¡Gracias! 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 Ahí ya estaría completa Puse las medianas hasta ahí más o menos Y de ahí hacia adentro las pequeñitas Y ahora lo que podemos hacer es ir mirando si es que quedó Algunas un poquito vacías, entre medio O la transición entre las medianas y las pequeñas A lo mejor rellenar un poquito alternándolas Eso ya a gusto de cada uno Ahí ya están los dos ojos terminados Y lo que voy a hacer ahora Porque podríamos dejarlas así perfectamente Pero yo siento que se notan como los puntitos del pegamento Y del inicio de las pestañas Podría haber usado pegamento transparente, obviamente Pero yo me gusta usar el negro A ver, esto es la primera vez que me lo hago yo Pero cuando lo hago Me gusta usar el negro Porque así lo que les voy a mostrar ahora Se pueden pintar las pestañas, las postizas Con el pegamento Y quedan como que tuvieran máscara de pestañas Entonces es un truquillo que a mí me encanta hacer Y es lo que voy a hacer ahora Así que voy a tomar de nuevo pegamento Lo voy a volver a poner aquí en estos huequitos Ahí ya está el pegamento fresco Y me voy a acercar de nuevo Y con la misma pinza No es que lo vaya a agarrar Sino que voy a pintar la puntita de la pinza Voy a untar la pinza en el pegamento Y así cerradita tal cual Voy a ir pintando Las pestañas Las pestañas Y es bien sutil Pero sí se nota que estas están más oscuritas Desde el inicio hasta el final Que estas Así que ahora voy a repetir el paso en el lado izquierdo Y ahí está el ojo izquierdo también Pintado Con el pegamento Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo más Porque siento que así no hay tanta diferencia Entre la base, las pestañas y el final Porque claro, se ve el pelito muy limpio Y no tan tan negro como está la base Así que por eso me gusta hacer ese truquillo Y se los quería compartir Y ahí está Y eso es por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho, mucho, mucho Si tú lo pones en práctica Me encantaría ver alguna foto tuya De cómo te quedaron Si tienes alguna duda Me lo dejas aquí abajo en los comentarios Yo no tengo ningún problema En responder A todo lo que me quieran preguntar Y si te gustó este video Te pido que me regales un like Por favor Me harías muy, 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 muy feliz Y si tú eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas En un botoncito rojo Que dice suscribirse Y le puedes dar a la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba algún video Y no te pelotas ninguno Por supuesto Y nada más Nos vemos muy pronto Y les mando un beso Y muchas gracias por ver Chau, chau